La semana pasada, el Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos emitió nuevamente una alerta con respecto a los negocios de Juan José Esparragosa Moreno y su familia. Congeló varias cuentas vinculadas a empresas sinaloenses de El Azul. Lo mismo hizo el año pasado con sus negocios de Jalisco, entre los que está Provenza Residencial y el Parque Industrial La Tijera, operados por las empresas Grupo Sinjab SADCB y Grupo Impergosa SADCB. El Departamento del Tesoro destapó una red de lavado de dinero en vinculación con la familia Sánchez Garza. Los hermanos Diego, Mauricio y José de Jesús Sánchez Garza aparecen en el gráfico del Departamento del Tesoro junto con su padre José de Jesús Sánchez Barba y su madre Beatriz Garza Rodríguez. Se señalaron negocios como El Baño María, Hacienda Las Limas, Pronto Shoes entre otros, como parte de los que pertenecen a los hijos de Rafael Caro Quintero. También elistaron los negocios de la familia Sánchez Garza. Pero dos meses después de este anuncio, Rafael Caro Quintero fue liberado del penal de Puente Grande en Jalisco. El gobierno de Estados Unidos señaló la ineficiencia del gobierno mexicano y Rafael Caro Quintero pasó a ser el primero en la lista de los más buscados de la DEA. En Guadalajara nada cambió en relación con los negocios que iban en crecimiento de los hijos de ambos capos. Provenza sigue vendiéndose, operando de forma regular. El Barbaresco y el Lucrecia, dos bares de los Sánchez Garza, siguen operando sin mayor complicación. Todos los negocios señalados por Lavado no parecen haberse afectado por la denuncia del gobierno estadounidense. Las familias Sánchez Garza y Caro Quintero tienen una posición en la alta sociedad tapatía. En las páginas de sociales se pueden ver las fotografías de Mauricio Sánchez Garza y sus hermanos. Uno de ellos, Alejandro, se declaró culpable de lavado de dinero en una corte de San Antonio, Texas, en mayo pasado. El suegro y socio de Jesús Gallegos Álvarez formó parte de una de las empresas de los Sánchez Garza, señaladas por el Departamento del Tesoro. Son solo impresiones de lo integrado que está el narcotráfico en las altas esferas de la sociedad tapatía. De julio de 2012 a la fecha, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos ha emprendido seis diferentes acciones contra las empresas vinculadas a los Caro Quintero y a los Esparragosa Moreno. Pero en Jalisco, el combate al lavado de dinero es asignatura pendiente. La actuación de autoridades fedatarias y permisionarias en el establecimiento y desarrollo de los negocios de blanqueo de fondos de grupos criminales pone en entredicho su credibilidad y razón de existir.